¡Hola chicos y chicas! Bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal. Hoy quiero hablaros de las paletitas que tengo Ultimate de NYX, que la verdad es que me están encantando. Así que si tú también quieres conocerlas un poquito más a fondo, pues quédate que empezamos. Bueno chicas, antes de comenzar, deciros que estas paletas las he comprado yo, que NYX no me las ha enviado ni me las ha regalado ni nada. Tengo muchas cosas que NYX me ha regalado, pero esto en concreto lo he comprado yo. Así que bueno, que sé que muchas veces hay comentarios de ese tipo de, claro es que hablas muy bien porque te lo han regalado. En absoluto, cuando me lo regalan y me gusta, pues lo digo. Y cuando no me gusta y me lo regalan, también lo digo. Y cuando me lo compro, pues también digo lo que pienso. Así que bueno, en este caso quería aclararlo y ya está. Tengo las cuatro paletas de las Ultimate, que son estas de aquí. Y la verdad es que desde que la vi por primera vez me parecieron unas paletas con unos tonos súper súper bien seleccionados. Y además es que mirad el tamaño que tienen, son súper pequeñitas. Y me parecen que en una paleta tan pequeña tienen una selección de colores perfecta. Bueno, yo ya de verla por las redes sociales como que me encantaban, ¿no? Y bueno, hasta que no pusieron la tienda de NYX aquí en Málaga, pues no pude verlas así en vivo y en directo. Que fue verlas y decir, ponme una de cada porque las quiero yo en mi vida. Y efectivamente, eso es lo que hice. Me las compré, no da más verlas. Su precio, si mal no recuerdo, eran de 17 o 19 con algo cada paleta. Y para mí ha sido una súper compra. Las compré este diciembre, este último diciembre. Y desde entonces no he parado de utilizarlas. Por ejemplo, voy a empezar a hablaros de cada una de ellas. Por ejemplo, esta es la 01. Es la Smoke It and Highlight. Y la verdad es que cada una de ellas tiene unos tonos muy especiales. Y hasta el día de hoy he utilizado todas las paletas. Por ejemplo, hoy tengo los ojos maquillados por completo con estas paletas. Que luego ya os comentaré con cuál me he maquillado. Pero bueno, quería ir comentando poco a poco cada una de las paletas. Como estáis viendo, esta es la Smoke It and Highlight. Es una paleta donde han seleccionado una serie de tonos para hacer sobre todo smokey eyes. Es decir, ahumados, ¿no? Y como estáis viendo, pues tiene tonos azules, algo verdoso, tonos grises, hay metalizados, hay mates. También hay borgoñas y sobre todo tonos para transición. Cada una de estas paletas tiene estos tonos. Es decir, mates, con shimmer y para transición. Y es que me parecen ideales. Porque cojas la que cojas, sabes que puedes hacerte un maquillaje de ojos por completo. Y la verdad es que siempre quedan genial. En cuanto a la pigmentación, me parecen unas paletas muy buenas. Por ejemplo, no en la calidad de las paletas, por ejemplo, de Kat Von D. Pero tienen una pigmentación buenísima. Y si ya te coges un jumbo blanco y lo pones de base o de prebase, ya las sombras cogen muchísima más pigmentación y mucha más potencia en el pigmento. Y se potencian muchísimo más. Esta, como estáis viendo, ya la he utilizado también y la he utilizado bastante. Y la verdad es que tiene tonos muy especiales. Por ejemplo, este marrón de aquí es preciosísimo. Es un marrón bastante intenso que para hacer un ahumado en tonos marrones y oscurecer la uve externa, o sea, es perfecto. Luego, si quieres hacer un ahumado en tonos verdes, tienes el verde perfecto. Si lo quieres hacer en borgoñas, igualmente. Tiene este gris de transición precioso. Luego tiene un azul súper especial. Grises metalizados. Para iluminar el lagrimal, tiene grises, tiene beige, tiene estos para difuminar las transiciones. Es que es una paleta perfecta. Y la verdad es que me gusta muchísimo. Otra de las curiosidades que, bueno, tienen estas paletas es que por detrás, como estáis viendo, podéis retirar este plastiquito de aquí y aquí podéis ver toda la información de cada una de las sombras que vienen dentro. Por ejemplo, esta en concreto no tiene ningún pigmento, pero te dice, por ejemplo, que la 1, la 3 y la 8, pues todos sus ingredientes. La 2, la 6, la 7, la 10, la 11, tal. Todos los ingredientes y va súper detallado. Por si sois alérgica a algún ingrediente en concreto, pues que sepáis que podéis consultarlo aquí. Y la verdad es que está genial. Esta, como os digo, es la 01, Smoking and Highlighted. Otra de las paletas que en principio era, pues la que menos me llamaba la atención es la Cool Neutrals. Que es la 02 y es esta con estos tonos así. Me parecía un poco como que tenía demasiados tonos claros, casi la mitad de la paleta, como estáis viendo, tiene tonos más claritos, pero una vez que la he utilizado, por ejemplo, estos tonos de aquí son súper especiales para transición. O por ejemplo, si queréis hacer un maquillaje de ojos más para diario, pero con tonos así como se llevan últimamente muy topito. Son unos topos muy especiales, pero que a la vez tienen su nivel de intensidad. No sé, a mí me han parecido preciosas estas dos sombras. Luego tiene este morado que es súper especial. Ya lo he utilizado varias veces para hacer algún ahumadito, así como en marrón, y si le metes un poquito de morado. Es precioso. Luego, por ejemplo, tiene esta que es súper especial. Me recuerda a la Clap de MAC porque tiene ese subtono marrón mezclado con verde que hace un tornasolado precioso cuando le da el sol. Es esta de aquí. Luego, como os comento, en general todas las paletas tienen unos marrones súper especiales. Este en concreto es preciosísimo también. Luego, por ejemplo, este que lo veis muy clarito es como un malvita que va ideal con el labial lingerie de NYX también, que es el embellishment, y va genial. O sea, para hacer a lo mejor un look de ojos así muy sencillito. Pones esta sombra y queda preciosa. Luego, pues, como estáis viendo, este beige es súper especial también para difuminar transiciones. Por ejemplo, si queréis hacer una transición algo diferente, con este gris queda precioso. Es que tiene sombras preciosísimas. Estas, por ejemplo, estas dos de aquí, para poner en el párpado móvil y luego utilizar los morados o este marrón intenso casi negro, que queda precioso. Como os comento, esta paleta yo no la tenía... Era como una de... En la lista de las cuatro era la que menos me gustaba. Y al final ha resultado que es una de las que más me gusta, porque tiene sombras muy, muy especiales. Si volvemos a la información de atrás, comentaros que en esta tampoco encontramos ningún pigmento prensado ni nada. Todas son sombras de ojos, pero son preciosísimas. La siguiente es la 03 World Neutron. Que es como la más famosa de las cuatro, de las cuatro, de las cuatro. Es una paleta preciosísima. Hoy es la que usado para el maquillaje de ojos que llevo. Y tengo que decir que igualmente tiene unos tonos tierras súper, súper especiales. Es que, no sé, a mí, por ejemplo, esta sombra para transición me encanta. De hecho, es la que llevo hoy y me parece que es una sombra preciosísima. Es que todos los tonos que tiene me encantan. Porque, por ejemplo, este es como un marrón rojizo teja. Preciosísimo para hacer un ahumado. Por ejemplo, esta sombra de aquí, que es metalizada, es preciosa también para poner en el párpado móvil y hacer un ahumadito así en tonos rojizos, anaranjados. Y queda preciosa, ya la utilicé una vez. Y es que yo me sentía súper favorecida. Porque al tener los ojos verdes, esta paleta me favorece muchísimo los ojos. Y es que me encantan. Por ejemplo, estas dos de aquí, para iluminar el párpado móvil o el lagrimal, quedan preciosas. Estas para difuminar los cortes de las cuencas, preciosas. Este marrón topito es precioso. Es que, no sé, todas las sombras de esta paleta me encantan. ¡Eh! Es decir, esta paleta es mi favorita de estas cuatro. Me parece que es preciosísima. Y súper, a mí me resulta súper, súper, súper ponible. Y para todos los días, para una ocasión especial, te puedes hacer un ahumado y precioso. Y para diario, con cualquier sombra de estas de aquí, te puedes hacer también unas cosas chulísimas. Es que me encanta. Si tuviera que recomendar alguna de las cuatro, esta sería la que recomendaría. Pero claro, quizás a lo mejor favorece más ojos verdes o marrones. Pero me encanta. O sea, me encanta. Y por último, y no menos importante, la 04 Bricks. O Bricks, o como se diga. Es la famosa paleta de las Ultimate, que tiene tonos... A ver si consigo abrirla. Que tiene los tonos primarios, como yo les llamo. Y se hace una paleta súper especial, pues para complementar con las anteriores. Porque, por ejemplo, estos tonos de aquí, este en concreto, lo he utilizado para transición y es precioso. He utilizado los morados para hacer un ahumado, un morado intenso y queda precioso. He utilizado este azul de aquí para dar puntos de luz en un maquillaje un poco de fantasía que hice. Y era preciosísimo. Es que parece una tontería, pero realmente la estoy utilizando también bastante. Y deciros que si os gusta el maquillaje un poco de fantasía, caracterización. Es una paleta que se hace súper fácil para llevar a maquillar fuera. Y tiene todos los colores. La verdad es que tiene una pigmentación muy buena. Ya os digo, no es una calidad del pigmento extrema, pero media alta, muy muy buena. Y ya os digo, para potenciarlo con un jumbo negro o con un jumbo blanco de prebase, es que van genial. Van genial, genial. Y la verdad es que yo ya la había visto y sabía que la quería porque sabía que la iba a utilizar al ser... Tengo paletas mucho más grandes, pero es que luego no las utilizo porque son inmensamente grandes. Y esta sabía que la iba a utilizar porque es súper pequeñita, como estáis viendo. Y se hace muy... pues muy... Asequible al... bueno, asequible no. Se hace muy fácil de utilizar cuando estás en el tocador o te tienes que ir a maquillar fuera. Pero además me parece que es ideal. Y es que tiene todos los tonos necesarios para hacer maquillajes de fantasía. Es que me parece una paleta ideal. Y volviendo un poco a la parte que os comentaba de atrás. Esta sí que tiene tres pigmentos prensados. Os lo indica con un asterisco en cada numerito de la sombra. Y bueno, que una paleta de este precio tenga pigmentos prensados me parece que es una pasada. Es que me encanta. Y creo que no os he comentado la parte de atrás de la Warm Neutral, que es la 03. Esta tampoco tiene ningún pigmento prensado. Solo tienen pigmentos prensados esta de colores. Y bueno, pues la verdad es que yo, chicas, las recomiendo muchísimo. Mirad la gama de colores que tenéis en cuatro paletitas. Yo es que soy muy friki y bueno, pues las quería todas. Pero según os maquilléis vais a ver claramente cuál es vuestra paletita. Esta yo la recomiendo un poco, bastante, ¿no? Porque es eso, es que la puedes complementar con cualquier paleta. Entonces es como un básico que parece que no, pero que al final, oye, que se utiliza un montón. Y luego, pues si sois más de ahumados o lo vuestro es los tonos rojizos o al final, pues os gusta más este tipo de tonos, pues creo que hay variedad para todos los gustos. Y nada, chicas, estas han sido mis impresiones con estas paletitas. Que es que os estoy comentando que las estoy utilizando a diario prácticamente porque me encantan sus tonos. Y como ya os he comentado, he encontrado sombras muy especiales en cada una de estas paletas. Y la verdad es que hasta el momento son unas paletas súper favoritas en mi tocador. Y si alguien me pregunta, o sea, me quedo con ellas al 100% con todas. Y nada más, recordaros que en la cajita de información tenéis todos los enlaces a mis redes sociales. Y que si os están encantando mis vídeos, no olvidéis darle a la campanita que está justo al lado del botón de suscribirse en mi canal. Así que nada más, os mando un beso gigantesco y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Chao!